Vinieron a Sevilla a tomar el sol y se llevaron media docena. La explicación de lo que le ocurrió a la selección alemana es que en el entrenamiento matinal cogieron una insolación. ¿Y así cómo le vas a ganar? No le ganas ni al caudetano, hombre, hinchaicos a sol. Estaban perdidicos en el campo.